No es tiempo de regular, ni de vivir de leyenda No dejaremos que cierren la linda puerta que siempre ha estado abierta a la vida Yo no me quedo en la casa, pues al colpate me voy Mi nombre es Luis Flores Me llamo Daniel Rangel Mi nombre es César Sánchez Vengo del estado de Trujillo, de la ciudad de Valera Vengo del estado de Suárez de Barcelona Soy presidente de la asociación haitiana que está en el sur Tengo 24 horas aquí Estamos aquí desde las 8 de la mañana Prácticamente estuve en un laxo de 24 horas haciendo la cola para ver nuestro líder revolucionario Yo no me quedo en la casa, pues al colpate me voy Todas las personas que estamos aquí por un compromiso que te vamos a hacer El líder de la ruta, Julio Bahiano El momento tan triste y tan doloroso para nosotros Es un compromiso, es un familiar más Es un padre para nosotros Aquel líder que sembró en nuestro corazón Alegría, humildad, sinceridad Y realmente me siento conmovido Me siento conmovido porque nunca Uno nunca está preparado para esta situación De verdad que no Pero lo que nos queda en todo esto El legado que nos ha dejado el revolucionario Hugo Rafael Chávez Frías Es seguir luchando por la patria Así que por eso nosotros tenemos la necesidad, camaradas De dejar la vida por el proceso y hacer el sueño del comandante Nuestro sueño Venezuela tiene un gran compromiso Y todos los venezolanos, los jóvenes Los que hemos creído siempre bien Que hoy, con esta demostración de amor y cariño Que ha dado el pueblo venezolano a Hugo Chávez Y el recuerdo que da su memoria No nos queda otra responsabilidad Que luchar y trabajar por ese testamento Que hoy dio Nicolás Maduro Que dejó Hugo Chávez El testamento fue su obra, su pensamiento Sus ideas, las más inicialmente En la constitución de la República Bolivariana de Venezuela Hugo Chávez hizo historia Hugo Chávez transformó la vida política de Venezuela Chávez ha hecho un cambio enorme Es el único presidente que ha hecho numerosos cambios Para los países pobres Y Haití cuando fue el terremoto Todo el mundo podía ver la humanidad de ese presidente Para la comunidad haitiana No fue solamente una pérdida de un presidente Pero es como una pérdida de un serpano Y a todos los pueblecitos Que adornan la serranía O sea, seguir la línea directa del comandante Unión, unidad, unidad, unidad Eso es lo que nos hace concretar el sueño de Bolívar Es mantener la unidad Si no mantenemos la unidad No podemos concretar nada Si no militamos en el consejo comunal Si no ponemos nuestro ganito de arena Este proceso no... Si no ponemos de nosotros Este proceso no da ningún lado Es el compromiso Que no debe ser el compromiso mío como tal Sino es el compromiso de todos nosotros De todos los que creemos en esta revolución bolivariana Y de todos los venezolanos De construir patria Y consolidar la patria Está como está consagrado en otros proyectos bolivarianos El único mensaje es que el presidente Chávez Ya para mí no está muerto Porque su espíritu Queda hasta ahora grabado En la mente de todos los haitianos Chávez ha dejado en nosotros realmente un gran vacío De verdad que sí Pero Chávez realmente... Chávez no murió Chávez vivirá nuestro corazón Que lo mandante deceremos Que lo haremos por ti, lo mandante Obra no fue en mano Obra no fue en mano Él como demostró que Libertador no hará en el mar Nosotros también vamos a demostrar que Libertador Hubo Chávez, tampoco hará en el mar Voy para allá